El headphone Marvo HG9005 nos trae algunas novedades para aquellos amantes del gaming en cualquier nivel, empezando por el empaque mismo que ha sido diseñado con un atractivo curioso y algo minimalista, así como detallista, hasta en el mismo producto para disfrutarlo con una gran calidad, aunque de seguro muchos de nosotros, los amantes de la música, la tendremos por muy bien este sistema de audio personal. Tenemos en este headphone un estilo gamer muy atractivo, acompañado de iluminación en color rojo y tanto en el área de las bocinas como en la diadema se encuentran acolchados brindándonos comodidad para nuestra cabeza y oídos. Entre los varios detalles que tiene este excelente producto, podemos dar a notar que el auricular tiene un juego luminoso en las bocinas y en el micrófono, algo genial que acompañará a los gamers en las noches largas de juegos. Adicional a esto, algo infaltable, el sonido virtual 7.1 con una calidad increíble que te brindará una experiencia detallada y fascinante en la mayoría de los juegos, así como en el audio de tu música favorita y en tus películas con alto contenido auditivo. El cojín de la diadema es suave, así como el de las orejeras, permitiéndonos comodidad a la hora de usarlos por varias horas, junto con una diadema ajustable a la cabeza de cada jugador. El micrófono captura el sonido original con un efecto estéreo fluido y estable, gracias a que es omnidireccional, lo cual permite y asegura una conversación clara y completa. El micrófono se desplaza de arriba hacia abajo hasta 180 grados máximo. A nivel de energía, estos audífonos funcionan con tan solo 5 voltios y su alimentación, así como funcionamiento, es únicamente por USB. La sensibilidad del altavoz es de 117 dB a más o menos 3 dB, mientras que la sensibilidad del micrófono es de menos 42 dB a más o menos 2 dB. El cable está recubierto de protección basada en nylon con la finalidad de reforzarlo y es lo suficientemente largo como para permitir al usuario estar algo alejado del equipo gracias a sus 2.2 metros. Estos headphones traen como elemento adicional un control donde tendremos la administración del volumen adecuado para nuestros oídos. Podremos silenciar o activar el micrófono y si estamos escuchando música en nuestro reproductor favorito, podremos cambiar de canciones desde el mismo control del audífono de Marvo. Pese al tipo de componentes utilizados en su fabricación, se puede percibir que es un producto robusto, dándonos la sensación de potencia y calidad. Claro que cuando los usas, realmente esa sensación se transforma en una realidad de alta calidad. Tu música, las películas y el juego de sonidos que se genera en tus juegos favoritos te llevarán a otro nivel y no querrás quitártelos a menos que escuches una película de terror, ya que debido a su calidad de 7.1 virtual, podrías llegar a pensar que estás dentro de aquella película, entonces de seguro será el único momento en que vas a querer quitártelos. No importa tu nivel de usuario para el uso de estos audífonos, pues su precio es bastante accesible y aunque no es de una marca tan reconocida como los que usas habitualmente, estos compiten muy muy bien por su alta calidad. Debido a que su conexión es por puerto USB, no podrás usarlo en tu celular, pero si en tu laptop, en tu PC, tableta, entre otros dispositivos que tengan puertos USB de 2.0 y 3.0. Aunque también es compatible con 1.0, no podrás disfrutar como en los otros puertos mencionados. Ok amigos, hemos conversado con ustedes referente al producto, ahora les voy a contar cuál fue o cuál ha sido mi experiencia personal con estos audífonos de Margo. Vamos a abrirlos, ¿qué opinan ustedes? Vamos a desempacarlos y vamos a conocerlos un poquito más a fondo de lo que pudimos ver al principio. Vamos a ver, este es el empaque, ahí está, ustedes lo pueden apreciar. Bien y así, una caja un poco minimalista, en tono negro, bueno realmente da la impresión de que son o están diseñados para el gaming como tal. Hablamos del empaque. Tenemos una abertura bastante curiosa y los audífonos ya se pueden apreciar acá. Vamos a desempacarlos, vamos a desempacarlos. Tenemos una protección plástica transparente. Dentro de la caja tenemos los audífonos. Vamos a verlos. Tenemos aquí el producto. Este es el cable del audífono, está forrado en nylon. Este es el puerto por el cual va a funcionar obviamente el puerto USB. Por aquí recibe energía suficiente para trabajar y de igual manera por este mismo puerto transferirá y recibirá también el sonido. Se ven bastante atractivos realmente, muy bonitos, tienen un color negro brillante, el micrófono se mueve de arriba hacia abajo según tu posición. Obviamente esto va así en tu cabeza y podrás ponerlo donde tú creas más conveniente para ti. Tenemos en los audífonos, ok, puedes mover un poco las bocinas de acuerdo al tamaño de tu cabeza. Mira, bocinas acolchadas. Estuve revisando, también se salen, puedes extraerlas para limpiarlas, pero no lo vamos a sacar. Bueno, y la diadema también tiene una protección acolchada para brindarte comodidad a la cabeza. Ahí está. Son bastante cómodos realmente. Me gusta la comodidad que los audífonos brindan, no son apretados, son lo suficientemente pesados para tu cabeza, te dan la sensación de calidad, pero el rato que los pones a funcionar, realmente la calidad va más allá de solamente ver. Es otro tema. Les voy a comentar algo. Decidí poner la prueba a nivel de sonidos y estuve jugando por ahí uno que otro juego. Al menos estos juegos de batallas, de peleas, donde estás en primera persona disparando, creeme, pese a que el audífono no es de 7.1 real, sino virtual, cuando hay pisadas en un sector o en otro sector, los audífonos te guían lo suficientemente bien como para darte cuenta dónde están los enemigos. Entonces estábamos jugando en red con algunos amigos para probarlos y de repente los escuchaba que venían por un lado y yo ya podía atacarlos. ellos con sus audífonos normales, a veces yo estaba detrás de ellos y ellos ni cuenta se daban cuando yo ya estaba parado atrás de ellos listos para disparar. Los audífonos me ayudaron a ganar una que otra batalla, ¿para qué? la batalla. Muy buenos, muy buena calidad. Y ahora, otra de las experiencias que tuve, realmente un poquito de terror, fue cuando me puse a ver una película de miedo, así es bastante fuerte, pero dije voy a usarlos en la noche con la luz apagada y vamos a ver qué tal, vamos a experimentar. Dicho y hecho, me puse en la noche, me puse a ver una película en mi tableta y hubo algunas, hubo algunas escenas en las que, primero, yo llegué a pensar y a creer que alguien estaba abriendo la puerta o alguien estaba caminando alrededor mío, porque el sonido es tan envolvente que tú escuchas una pisada y regresas a ver dónde está, dónde es, o escuchas que alguien está respirando a lo lejos y por si acaso te quitas los audífonos para corroborar que realmente sea dentro de los audífonos y no sea tras tuyo. Sí, realmente me llevé una experiencia muy, muy buena con los audífonos de Margo. Son bastante cómodos, no puedo decir que no. Bastante atractivos, tienen una calidad de sonido impresionante. La calidad virtual de 7.1. Virtual. ¿Qué significa virtual? Que emula la calidad de audio de 7.1. Nosotros hemos visto que cuando tú compras un equipo de sonido o un dispositivo de sonido 7.1, este trae múltiples salidas de audio para conectar la bocina central, los laterales, las bocinas que van en la parte de atrás, el bajo, los graves, los medios, entre otros. Y cuando tú estás mirando una película, tú escuchas en todas las bocinas alrededor y de repente no sabes, escuchas que es por allá la caminada, que por este lado viene alguien, que por atrás está alguien, escuchas los efectos de las explosiones por todos lados. Ese es un sonido virtual de 7.1. En cambio, estos audífonos lo emulan. Pese a que sí, hay bocinas que sí son de 7.1. Debido a que dentro de cada auricular traen varias bocinas que te permiten escuchar una calidad de sonido realmente increíble. Pero estos los emulan. Así es. Este audífono emula esa calidad de 7.1 y te lleva a otro nivel realmente. Y sí, por un precio mucho más económico que aquellos audífonos de marca que sí son de 7.1. Estos lo emulan, lo hacen muy bien, pero no te dejes engañar por su precio. Es muy económico. Sí, es muy, muy, muy económico. Y suenan demasiado bien. Suenan bastante bien. Son muy competitivos. Yo voy a ver si es que puedo conectar el cable. Lo voy a conectar para que vean también el tema de las bocinas. Quiero que ustedes vean cómo funciona el color alrededor de las bocinas y del micrófono. Así que... Regreso en un segundo. Voy a traer una computadora. Ya estoy aquí con la computadora. La voy a poner por acá. Así es. Vamos a ponerla por ahí. Y este cable es lo suficientemente largo. ¿Saben cuánto cable hay aquí? Hay aproximadamente 2.2 metros de cable. Tranquilamente puedes poner tu computadora algo lejos. Que tiene suficiente cable. Vamos a conectarlo. Perfecto. Y... Vamos a ver el tema del control. Aquí está el control remoto. Bueno, el control... Bueno. No es un remoto. Es del control de los oífonos. Que nos va a permitir, por ejemplo, la iluminación. Si lo ven. Tú presionas desde aquí la iluminación. Ahí está. Enciendes. Claro que ahorita como tengo iluminación por todos lados. No se aprecia muy bien. Pero... Se encienden las... El color rojo de las luces de las bocinas. Y del micrófono. El micrófono también... Se enciende. ¿Qué tal? Atractivo. Cuando está apagado todo. El... El cuarto sí se ilumina un poco. En un tono rojo bastante bajito. Sí. Se ven algunas cosas. Algunos detalles. Al menos los más cercanos dentro de tu habitación. Eso te digo. Cuando está oscura tu habitación. Tranquilamente te los pones. Entonces... Y vamos a ver qué tal. Voy a subir al máximo el volumen. Nuestro... Dispositivo. Primero lo voy a poner en bajo totalmente. Si no. La explosión de sonidos. A un volumen muy alto. Posiblemente me deje sordo para toda la vida. Así que... Vamos a ver. Ok. Estoy ya en un volumen relativamente alto del equipo. O sea... El equipo está con el volumen súper alto. Vamos a ver si ustedes escuchan el ruido. No. O la voz. O la música. Muy bien. Me deje sur. Sí. 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 Qué tal. Ustedes me escucharon. Creo que no escucharon el sonido de la... De las bocinas mientras los estaba... Usando. Vamos a ver qué tal suena. Voy a subir todo el volumen sin ponérmela. Es bastante alto el volumen Muy muy alto el volumen Si o no Ahora cuando tú escuchas Películas En volumen bastante alto Como las de terror Te llevas Algunos sustos Porque como emula el sonido 7.1 Escuchas que alguien te respira por atrás O te quitas los audífonos Para corroborar si es alrededor tuyo Y así Mi experiencia con los audífonos Ha sido bastante buena Lo puedes adquirir directamente En tu tienda favorita De productos Marvo O puedes solicitar en la página web De Marvo Alguna tienda donde puedas adquirirlos En tu país De todas formas En la descripción de este video Voy a dejar un link De la tienda Marvo Y de todas maneras También Van a poder comprarlo En esa tienda muy conocida Por muchos de ustedes En Ecuador Así es En Tecno PC Sistemas Ecuador Quiero Cerrar este video Diciéndoles que estoy muy contento Con la marca Con el producto Me ha gustado muchísimo Hay Mucho que ofrecer Por parte de la marca Hacia los usuarios La calidad Con la que están trabajando Y desarrollando este tipo De productos Es bastante buena Muy 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 buena Y creo yo que en lo personal Soy un Bueno En mi caso Me gusta mucho la música Y me gusta diseñar Videos Y también algunos Que otros temas De audio Creo que Cumplen Con su objetivo Lo hacen en una muy alta calidad Y a mi en lo personal Me han gustado muchísimo Pronto estaremos mostrándoles Otras alternativas Para sus Distintas Distintas necesidades Estén pendientes Porque en el siguiente video Estaremos hablando De otra cosa Gamer De la misma marca Marvel Así es Nosotros Nos vamos a quedar Disfrutando de estos audífonos Y si Voy a ver otra película De terror Ya que si Están bastantes Envolventes Te envuelven mucho En la película Y tu que eres un gamer Vas a disfrutarlos mucho Y de seguro Vas a ganar Muchas de las detalles Por la calidad de audio Que tienen Finalizado este video Pónganse 11 Como decimos acá Compra tus audífonos De Marvel Búsquenlo en tu tienda favorita Si te ha gustado La información de este video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal Para que estés pendiente Y atento a recibir El siguiente review De Productos Gaming Un abrazo Y hasta la próxima Nos vemos Bye boy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!